Música Los gobiernos federal y estatal tienen como prioridad reforzar y dar continuidad a la estrategia para recuperar y reconstruir el tejido social en la tierra caliente del estado. Así lo manifestó Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social del Estado, y Jerónimo Color Casca, gerente estatal de Linconsa, durante el acto de afiliación y entrega de tarjetas de los programas Contigo, Compromiso de Todos y de Abasto Social de Leche en Apatzingán. Linconsa, por conducto de programa de abasto social, dota de leche a 1.756 beneficiarios de 707 familias en Apatzingán y se ha incorporado a 5.784 personas al programa Contigo, de las cuales 3.648 son mujeres, 942 adultos mayores, 937 trabajadores, 234 jóvenes y 23 personas con discapacidad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.